Bienvenidos amigos a su programa Mano a Mano, yo soy Rebeca Alanda y como cada semana les doy la bienvenida a este su programa de debate deportivo. El día de hoy vamos a hablar de la NFL, de los halcones marinos que pierden el día de ayer contra los Rams, su segunda derrota a Lilo. También vamos a hablar sobre el clásico Regio y vamos a tener nuestra sección Lo compras o no. Voy a iniciar por presentar al señor maestro Peyo Cardonado que el día de hoy ya regresó de luto, revivió de las cenizas. Bienvenido Peyo. Gracias Rebeca, así es a toda la gente bonita que me hizo el favor de hacérmelo saber, que me extrañaban, que es un verdadero Peyo que ustedes conocen y aquí estoy listo para informar y para hacer entrar en razón nuevamente a este señor. Y por el otro lado Rodrigo Ruiz alias Revolver, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y nomás quiero decir que es un gusto, es un placer volver a tener a mi compañero Peyo Maldonado, su personalidad natural. Bueno Peyo, ¿por qué hoy no traes muñito? Porque el día de hoy la gente también me estuvo diciendo que tal vez con corbata me va un poquito guapo, entonces es un programa en el cual a mí me gusta complacer a la gente. Tú sabes Rebe cómo soy, soy una persona amorosa, cariñosa, amable, entonces la gente me lo pide y yo amablemente accedo. Muy bien, empecemos ya con el debate deportivo, el día de ayer pierden los halcones marinos ante los Rams, van dos derrotas seguidas para este equipo que queda campeón la temporada pasada de la NFL, ¿ya se encuentra en una crisis el equipo de los halcones marinos? A mí me parece que es muy prematuro empezar a hablar de una crisis y más que nada porque los problemas que tiene Seattle están muy bien identificados y son Marshawn Lynch no está corriendo la bola como en años pasados, no están creando turnovers a la defensiva y pues son problemas que son, o sea la defensiva era la característica de Seattle en años pasados, no lo está haciendo. Y más importante, no le están llegando al coreback, ayer no le llegaron a Austin Davis ninguna vez y bueno, no importa si eres Austin Davis, Peyton Manning, el que seas, si tienes todo el tiempo para tirar la bola atrás, no importa si tienes a Richard Sherman o a Thomas en la secundaria, te van a poder hacer daño. Entonces me parece que Seattle tiene que solucionar esos tres problemas, son claves, son parte de la identidad de ese equipo y tienen que regresar eso, correr la bola, llegarle al coreback y crear turnovers a la defensiva. El día de ayer los chamaquearon brutalmente con esa jugada que de verdad es de aplaudir la genialidad y la creatividad del coach de los equipos especiales porque le salió a la perfección. Yo sí creo que están en una crisis porque es un equipo grande, es el campeón de la NFL, con todo y que yo soy un gran fanático de Russell Wilson, que el día de ayer, hay que decirlo, el primer jugador en la historia que tira para 300 yardas y corre para 100 yardas en un mismo juego, pero sí están en crisis, es un equipo grande, hay que recordar que es el campeón de la NFL, no puedes perder dos juegos seguidos y lo estás perdiendo contra Dallas, que sí está bien. El mejor equipo en la NFL, pero piensan contra los carneros de San Luis, es un equipo que tiene jugando a su tercer coreback, definitivamente sí estás en una crisis y hay que aceptarlo y hay que trabajar sobre eso y construir con base a eso. Yo no creo que esto sea ya el final de la temporada para los acuerdos de Madrid, ni mucho menos, simplemente sí creo que el equipo está en una crisis y lo podemos ver porque hay que recordar a la gente que Percy Carvin ya está en el equipo de los 10 de Nueva York, el coach Pete Carroll hace un trade por él y es lo que te digo, esto va como una crisis, Percy Carvin ¿por qué se fue? ¿por qué lo corrieron? Simplemente porque el señor se enojó en el partido de los vaqueros de Dallas porque él pedía más la pelota, él quería que lo involucraran más en el sistema del juego, Pete Carroll no lo hizo, en el cuarto cuarto lo quieren involucrar, Percy Carvin ¿qué hace? No quiere entrar al juego, como un niño de primaria, como este señor jugando en los aztecas, no quiere entrar al juego, se pone sus muñitos, se chifla y al final de cuentas entre semana Pete Carroll, que también es de aplaudir lo que hace, lo corta. No quieres jugar en este equipo, te corremos, simple y sencillamente, pero sí hay que decir que está en una crisis. Bueno y también, ¿qué tuvo que hacer San Luis para que pudieran ganar un partido así? Y la clave, como lo dijo bien Peyo y yo también estoy de acuerdo, fueron equipos especiales y que su coreback no se equivocó. Y Austin Davis podrá ser el tercer coreback de San Luis, pero la verdad es que está haciendo un trabajo muy admirable, con limitadas opciones en la posición de receptor. Trey Mason, que entró como carreror, me parece que le dio un buen revulsivo al ataque terrestre. A mí se me hace que ese es el síntoma más preocupante. No puede correr la bola con Marshawn Lynch, porque si tú sumas las llardas que hace Marshawn Lynch y las que hace Russell Wilson, y eso es lo que te voy a... No, pero Russell Wilson, la mayoría de sus llardas vienen de jugadas rotas, no jugadas diseñadas. Y eso es algo que tienes que tomar mucho en cuenta a la hora que ves esos números. O sea, Seattle no está corriendo la bola como en años pasados, eso me queda clarísimo. Y aunque Russell Wilson pueda romper la bolsa de protección, pueda salir y hacer, no sé cuántas, 107 llardas me parece que tuvo, eso no son números que de verdad reflejen cómo está corriendo la bola Seattle, porque como dije, son jugadas rotas. Y tienen que regresar a darle el protagonismo a esta ofensiva a Marshawn Lynch, porque vimos ayer, 300 llardas pasando, 100 llardas corriendo, qué bueno, pero no ganaste el juego. Bueno, pero esta semana también... Los equipos, te fallaron los equipos especiales. Sí, o sea, estoy de acuerdo, pero son situaciones que tú puedes reducir el riesgo de perder si controlas el reloj de balón. Eso es algo que tiene que hacer Seattle. Lo rescatable de esta crisis, a mi gusto, y espero que la gente esté de acuerdo conmigo, es que estamos viendo a Russell Wilson tirar más el ovoide y lo está haciendo muy bien. Estoy de acuerdo. Y eso, al final de cuentas, en un juego postemporal, en un juego cerrado, Seattle lo va a necesitar. Estoy de acuerdo, pero esa no es la clave al éxito en Seattle. Pero Seattle lo podemos rescatar de esta crisis. Es que puede tirar la bola, perfecto, eso ya lo sabíamos, yo creo. Pero la clave para Seattle es regresar a que Marshawn Lynch promedie 5 llardas por acarreo, 100 llardas por partido y todo va a estar bien en Seattle. A mí no me parece que están en crisis. Bueno, así que Rodrigo le opina que Seattle no está en crisis. Por el otro lado, Peyo considera que definitivamente los campeones de la NFL de 2013 están en una crisis. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Es el clásico regio. Aquí el Peyo abandonado no puede aguantarse, qué bárbaro. Bueno, viene Tigres de ganar en casa contra el Cruz Azul y viene Rayados de perder contra el líder, América 2 a 0 en el América. Así que bueno, Peyo, Tigres favorito para ganar en regla. También cabe mencionar, estos dos equipos tienen como 23 puntos contratados, 4 lugar y 5. Te voy a dar un punto. Permíteme, súbele más, por favor, súbele más al himno de los Tigres. Súbele, súbele, que se escuche, que se escuche fuerte. Sí, 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 sí. Jofre Guerrón no juega ante el Cruz Azul. ¿Te imaginas tú lo que va a hacer alinear en el clásico de un lado Jofre Guerrón, del otro lado Burbano? Estamos hablando de explosividad, estamos hablando de verticalidad. Yo quiero saber quién se va a atrever a meter el cuerpo a un jugador como Jofre Guerrón, a un jugador tan potente como lo es el señor Guerrón. ¿Quién se va a atrever a marcar uno a uno al señor Burbano? Bueno, por si no se dieron cuenta, creo que mi compañero Peño Maldonado tiene cierta afinidad, ¿no? Por los Tigres, creo, creo. Objetividad al 100%. Creo, creo, creo. Y creo que está hablando otra vez con esto y no con esto. A mí me parece que en un clásico no hay favoritos. Y tú hablas de lo que hicieron en jornadas pasadas. Ahora, ¿a quién le ganaron en esas jornadas? O sea, le ganaron a equipos que no están en zona de clasificación. Pumas, Cruz Azul. No le ganaron. Bueno, perdón, no perdieron. Y debieron de haber perdido, que es otra cosa. Pumas, Cruz Azul, Querétaro. O sea, en realidad no es un equipo que ha estado jugando contra la competencia más dura del torneo. Ahora, lo otro que yo voy a decir es, cuando tienes un jugador como Dorland Pavón, que te puede cambiar el juego en cualquier segundo, me parece que no importa si se desapareció en el juego contra América, que fue un juego donde el árbitro influyó en el resultado otra vez a favor de la América, pero bueno, eso ya es otro tema. Me parece que es un jugador que puede marcar mucha diferencia. Y lo otro es que este es posiblemente el último juego en el estadio tecnológico y es algo que me parece que a Monterrey le va a dar un revulsivo muy grande, va a ser una inspiración muy grande para esos jugadores. Y como dije, no me parece que haya favorito, pero sí me parece que Monterrey, en este caso, está mejor posicionado para afrontar este partido. Es momento. Es momento de refrescar en la memoria al señor Rodrigo Ruiz. Con esos datos que a él le gustan, con esas estadísticas duras que a él le gustan, Tigres lleva dos años sin perder en el estadio tecnológico en Juegos de Liga. ¿Lo escuchó bien? Dos años sin perder en el estadio tecnológico. En Juegos de Liga. A Tigres este año se le da jugar de visitante. Se le da, se le acomoda jugar de visita. Al Tuca Ferretti le gusta que lo ataquen. Ahora, la pregunta aquí, y la incógnita más grande es, ¿qué va a hacer el señor Barra, el entrenador de Monterrey? ¿Va a salir a atacar? Lo tiene que hacer. Estás jugando a local. Estás jugando a un clásico. Lo tienes que salir a buscar en el encuentro. Si hace eso, declárame de una vez ya muerto al equipo de Monterrey, porque, insisto, con Burbano, con Guerrón, con Lugo, al que quieras poner a Damián Álvarez, el que sea, te va a hacer pedazo en contra de hoy. Yo aquí, la duda que tengo es, ¿realmente hay un jugador en rayados que puede parar a Guerrón o a Burbano o a Lugo o a Hércules Gómez? ¿Realmente hay un jugador? No, pero ¿qué tal esto? ¿Qué tal están fuera de ritmo? Burbano, Guerrón, no han visto minutos últimamente. Y es otra cosa que a lo mejor les puede cambiar un poco el funcionamiento al equipo, acoplarse a dos elementos nuevos, dos jugadores que no han estado en los últimos partidos con Tigres. Entonces me parece que es otro caso de que tienes que ver más el conjunto y no solo el juego individual de Cabo. Porque son jugadores de mucha capacidad, estoy de acuerdo. Pero, recordemos, no han jugado, me parece, Burbano no ha jugado las últimas semanas, Guerrón no jugó la última semana contra Cruz Azul. Entonces son jugadores que se van a tener que acoplar, sobre todo a la intensidad de un clásico. Revolver. Yo llevo sin jugar fútbol tres semanas. Llevaba sin jugar fútbol tres semanas. Me paré el fin de semana pasado, metí tres goles. Jugadores con... ¿Y esto? ¿A qué quiero decir con esto? Jugadores con la capacidad... A ver, no, espérame, paren el programa. Paren el programa. Pello Maldonado se acaba de comparar, por su juego del domingo en la tarde echando la cáscara, se acaba de comparar con dos jugadores de primera división, como Burbano y Guerrón. Por favor, paren el programa. Ya me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. Es un ejemplo, es un ejemplo nada más, de que jugadores con la capacidad de tocar... O sea, tú tienes la capacidad... Es una analogía. Yo con mis amigos en el barrio, pero Guerrón y Burbano, jugadores profesionales, van a estar parados un mes, dos semanas, dos semanas... No, 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 no. ...entrenando. Perdón, ya, esto es mucho, esto es mucho. Se van a parar el sábado y van a destrozar la... Esto es mucho. Bueno, es diferente pararse con la misma gente que no ha hecho deporte en un mes a con la gente que entrena... No, esto es... Esto es mucho. Esto es mucho. También vale mencionar que Tigres se enfrenta a Toluca a la mitad de la semana y eso también puede ser algo a considerar en su resultado contra... Toluca. Sí. Hay que recordarle también a la gente, Rebe, tú sabes, tú festejaste conmigo, Tigres es campeón de la Copa MX, vamos con el bicampeonato también. Es que Rodrigo quiere demeritar el trabajo que ha hecho el Tuca Ferretti, no, señor. No, para nada, para nada. Tuca Ferretti llegó a revivir un equipo que no había quedado campeón, que no conocía la victoria. Yo siempre aplaudí a Tuca Ferretti, señor. Viene a revivir un equipo que no había hecho nada en 40 años. No puedo escupir con una persona hipócrita como este. Se acabó. Vamos a pasar a nuestra sección, lo compras o no, les repito la sección. Tienen un minuto cada analista para defender su respuesta ante una pregunta que les voy a hacer. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con lo compras o no. El tío Jo Herrera debe de llamar a Jesús Corona y Jonathan Dos Santos a la selección, lo compras o no. Lo compro, definitivamente, y por esta sencilla razón. Son dos jugadores que están teniendo actividad en dos ligas mucho más exigentes de lo que alguna vez va a ser la Liga MX. Jesús Corona viene a hacer un gol el pasado fin de semana, está en un equipo con el que está peleando el liderato en la era de bici de Holanda y Jonathan Dos Santos también está teniendo actividad con un equipo importante en España como es el Villarreal. Definitivamente los dos deben estar en esta convocatoria. Sí, lo compro en efectivo y a un solo pago. ¿Por qué? Porque Jesús Corona es un jugador que sabe llegar a línea de fondo, sabe encarar, sabe desbordar y sobre todo es un jugador diferente a lo que hay hoy por hoy en la selección mexicana. Es un jugador con picardía que eso en el esquema del pío Jo Herrera le va muy bien. Ahora, por otro lado, el señor Dos Santos, mi Yona Dos Santos, mi gran Yona, tiene que estar en la selección porque es un contención que sabe repartir el juego, como se dice en el barrio, reparte el queso, reparte la papa. Es un jugador que aparte de recuperar la bola, tiene gran proyección en el frente. Insisto, a Miguel Herrera estos dos jugadores le vendrán muy bien en la siguiente convocatoria ante el equipo de Holanda. Los aceleros de Pittsburgh ganan el día de hoy contra los tejanos de Houston. ¿Lo compras o no? Lo compro también en efectivo, pero ahora sí a dos pagos porque ya me gasté el otro a un pago. ¿Por qué? Porque Jesús es un equipo grande. Al señor Dos Santos le gusta que los ojos estén puestos en él. Hoy es un juego en horario estelar ante una defensiva como lo son los tejanos de Houston que en los últimos dos juegos ha permitido 694 yardas y 5 touchdowns. El señor Wittesberger eso no te lo va a perdonar. Va a conectar con Antonio Brown, va a conectar con Lance Moore. Pittsburgh va a ganar. Hay que recordarle también a la gente que los aceleros vienen de dos descalabros importantes, ante Tampa Bay y ante Cleveland. El día de hoy Pittsburgh vuelve a ganar y vuelve a resurgir, como yo resurgí el día de hoy en el programa. Lo compro, definitivamente. Y aunque pienso que este año Houston tiene un mejor equipo de lo que tiene Pittsburgh, la realidad es que Fitzpatrick fuera de casa es un prospecto que no estoy listo todavía para respaldar. Y otro dato interesante, Peyo, Pittsburgh no pierde un juego de Monday Night en casa desde 1992. 15 juegos consecutivos. Pittsburgh va a ganar hoy fácilmente. Así que amigos, este fue su programa Mano a Mano. Yo soy Rebeca Lana y les doy muchas gracias por acompañarnos, Peyo. Algunas palabras que quieras decir en tu bienvenida el día de hoy. Agradecer nada más a toda la gente que me apoyó, que se solidarizó conmigo en estos días difíciles por los que pasé. Estoy de regreso y nuevamente les pido, y ahora sí les pido seriamente, nada más así como es, al señor Rodrigo Ruiz no me lo regañen. Nada más orienten. Yo nada más quiero decir que si se encuentran a Peyo Maldonado en su cascarita del domingo, si lo ven en el partido de fútbol echando la reta, les recuerden por favor que este no se trata del clásico regio, que él no es un jugador de primera división. Y fuera de eso, nada más quiero mandar un abrazo a todos nuestros seguidores y sintonícenos también la próxima semana. Muchas gracias a Ringside Box por prestarnos tus instalaciones. Nos vemos la próxima semana, lunes a las 8, igual que el día de hoy. Gracias por seguir. Esto fue Mano a Mano. ¡Suscríbete al canal!